Aquellos ojitos verdes donde se andarán pasivando Ojalá que no recuerden aunque salgan a ese cuento Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Que suspiran por la herida porque todavía me pierdan Dicen que cuando suspiran esos ojitos que les quedan asombrados Dicen que cuando suspiran esos ojitos que no los quedan asombrados No voy por esos campos y me pico en los olores Parece que estoy mirando a aquellos olitos No voy por esos campos y me pico en los olores No voy por esos campos y me pico en los olores